Informe exclusivo. Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, los últimos desarrollos sobre el intercambio de prisioneros han sido revelados por el Consejo de Seguridad Nacional, y los detalles apenas comienzan a surgir. Una declaración del orador de Jack Sullivan confirma los informes de que Irán ha liberado a cinco estadounidenses que fueron detenidos injustamente y los han puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, parece que las negociaciones aún están en curso y el intercambio aún no es definitivo. Mark Meredith, ¿qué información nueva puede proporcionar sobre los detalles del intercambio? Sandra, cuéntanos todo. Gracias Luigi, pues les cuento que la Casa Blanca ha confirmado que los cinco estadounidenses, que estuvieron detenidos en Irán durante distintos periodos de tiempo y por diferentes cargas, han sido trasladados a arresto domiciliario dentro de Irán. Es importante señalar que aún no han regresado a los Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, la situación con respecto a la liberación de cinco iraníes estadounidenses de la prisión al arresto domiciliario aún no está finalizada. El comunicado proporcionado por la Casa Blanca indica falta de detalles sobre el estado actual de su encierro y qué medidas se tomaron para asegurar su libertad. En particular, tres de las cinco personas han sido identificadas por la Casa Blanca, dejando las identidades de los dos restantes sin revelar, ya que se han respetado sus solicitudes de privacidad. Es de gran interés especular sobre las negociaciones que tuvieron lugar antes de este evento. La forma en que se dieron a conocer las noticias de este desarrollo es igualmente intrigante. En general, las circunstancias que rodean este asunto siguen siendo un misterio y se espera ansiosamente más información, sigue Luigi en estudio. Gracias Sandra. Sí amigos, la revelación la hizo un representante legal que actuó en nombre de ciertas familias que intentaban asegurar la liberación de sus seres queridos. A pesar de los rumores recientes que sugerían que estaba en juego un intercambio de prisioneros, el abogado en cuestión ha refutado estas afirmaciones, destacando que ese lenguaje no se obtuvo en ninguna de sus declaraciones a la prensa. Curiosamente, el Consejo de Seguridad Nacional también ha omitido cualquier mención de un intercambio de prisioneros, centrándose en cambio en el estado de los ciudadanos detenidos ilegalmente en Irán. Si bien no está claro si se llegó a un acuerdo oficial, parece que se han logrado avances en las negociaciones recientes. A la luz de estos acontecimientos, nos hemos puesto en contacto con los Comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara para obtener más información sobre las medidas que se implementaron para facilitar este resultado positivo. Queda por ver si el presidente abordará este tema en un futuro próximo. Queda por ver su logro de State Factory, y el individuo en cuestión tiene algunos compromisos programados para hoy. Sin embargo, el mensaje actual de Sandra sugiere que la Casa Blanca aún no está de humor para celebrar. Si bien se han logrado avances para liberar a los estadounidenses detenidos y ponerlos bajo arresto domiciliario, es importante señalar que aún no están en casa. La Casa Blanca se ha comprometido a seguir trabajando para asegurar su regreso con una dedicación inquebrantable. Además, sostienen que, en primer lugar, los ciudadanos estadounidenses detenidos nunca podrían haber sido detenidos, lo que indica que no aceptarán ningún delito de su parte. Mientras esperamos más detalles, los informes iniciales de los medios de comunicación de renombre sugieren que se ha llegado a un acuerdo, aunque debemos tener cuidado hasta que tengamos más información. Mark y Mark, quédense conmigo mientras monitoreamos la situación. Parece que la situación se ha resuelto y se han establecido los detalles. Según NBC News, se había planeado un intercambio de prisioneros. A pesar de ello, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han utilizado el término SWAP en sus comunicados oficiales. Recientemente recibimos una actualización de Mark Miller, un portavoz del Departamento de Estado, quien nos informó que les complace saber que las autoridades sidaníes han liberado a los cinco ciudadanos estadounidenses. Tres de las personas han sido nombradas, mientras que las otras han solicitado permanecen en el anonimato. Actualmente están siendo transportados desde su ubicación anterior, donde se encontraron bajo arresto domiciliario. El Departamento de Estado ha estado en contacto con las familias de estas personas y seguirá monitoreando de cerca su salud y bienestar. Aunque nos alivia saber de su liberación, es importante señalar que, en primer lugar, nunca debieron haber sido encarcelados. El Departamento de Estado está comprometido a trabajar incansablemente para que estas personas regresen a sus seres queridos. La reunificación oportuna de las personas con sus seres queridos exige su salida inmediata de Irán. Actualmente se está realizando un análisis de la declaración de la Casa Blanca y anticipamos los comentarios del presidente Biden en breve. Vale la pena señalar que las negociaciones relativas a la eventual liberación de estas personas seguirán siendo frágiles, incluso después de su regreso a los Estados Unidos. Como tal, el proceso aún no está completo. Onkambisi informó que el abogado que publicó por primera vez la declaración se había retractado, desde entonces ha aclarado que el informe era inexacto. La existencia de un acuerdo de intercambio de prisioneros es evidente. Sin embargo, tanto el Departamento de Estado como el Consejo de Seguridad Nacional se han abstenido de articular limpiamente esta noción, según las declaraciones a las que ha hecho referencia. Es posible que esta proposición no haya sido completamente finalizada. Se puede inferir que los iraníes están siendo cautelosos al poner a los estadounidenses en arresto domiciliario en lugar de expulsarlos del país. La declaración del orador del Departamento de Estado, que usted ha citado, enfatiza que se debe permitir que los estadounidenses salgan de Irán y se reúnan con sus seres queridos lo antes posible. Esta declaración no implica que los estadounidenses ya hayan asegurado los arreglos de viaje fuera de Teherán. En cambio, posteriormente, procederemos a verificar si se han difundido los términos o condiciones adicionales de liberación. Sin embargo, esta no es una situación desconocida, Sandra. Recuerdo los rumores que circularon en marzo sobre un posible acuerdo entre funcionarios iraníes y estadounidenses, junto con un probable intercambio de detenidos. Por desgracia, esto no llegó a buen término. Aunque algunos países han logrado con éxito la liberación de sus ciudadanos de la custodia iraní, el titular actual en la actualidad involucra a cinco estadounidenses que están siendo trasladados de una prisión notoriamente infame en Irán al arresto domiciliario. No está claro si se lanzará dentro de la próxima semana o no. Si Luigi, como se dijo anteriormente, estamos siguiendo cerca de los comentarios del presidente mientras asiste a un evento de veteranos en UTA. Es poco probable que este asunto en particular sea abordado en su discurso, ya que el presidente ha indicado su intención de dejar que la declaración hable por sí misma. Anticipamos que el secretario Blinken puede proporcionar más información sobre la situación. Mis amigos, los acontecimientos recientes han creado obstáculos. Específicamente, una mujer estadounidense fue arrestada e identificada por las autoridades iraníes mientras trabajaba para una ONG afgana. Todavía no tenemos información sobre el nombre de la organización o la naturaleza de su trabajo. Este desarrollo ha provocado que el asunto se suspenda y estamos esperando más actualizaciones de la Casa Blanca. No está claro si el arresto de la mujer en Irán está relacionado con la situación actual. Las personas que fueron liberadas y puestas bajo arresto domiciliario aún no se han identificado públicamente, lo que deja lugar a especulaciones de que la persona en cuestión podría estar entre ellas. Sin embargo, la confirmación no está disponible actualmente ya que el abogado que representa a los involucrados solo representa a 3 de las 5 familias. Si bien los nombres de las personas bajo arresto domiciliario pueden eventualmente salir a la luz, el Consejo de Seguridad Nacional ha optado por mantener sus identidades en privado por el momento. Se ha comunicado ampliamente que el Departamento de Estado se ha comprometido a comunicarse con las familias involucradas. Han surgido especulaciones de que las familias pueden haber sido informadas de este desarrollo con un poco de anticipación. Y tú dime. ¿Qué opinas? Dios los bendiga a todos y familia. Hasta una próxima emisión.